Buenas tardes, estamos aquí con Carmen. Cuéntanos un poquito, porque ya te entrevistamos el año pasado. ¿Cuántos años hacía que venías a la feria? Hoy, este año, es el quinto. ¿Y qué cosas nuevas has traído este año? Bueno, lo nuevo de este año es que amplié mi carne de artesana y ahora, además de muñequera, soy modista. Y entonces este año ya he traído ropa para niños, zapatos y bolsos y utensilios así para niños también, todo ambientado en el tema infantil y un poco adulto también. ¿Tienes zapatitos para niños también? Sí, alpargatas. ¿Complicados de hacer? Hombre, tiene su trabajo como todo, pero bueno, sí, son cosas que cuando ya estás acostumbrada, en cuanto haces más de dos ya le vas cogiendo el truquillo, digamos. O más de quince. O más de quince, sí. ¿Y la ropa la tenemos por allí? Sí. Peluches. Hay muñecos nuevos también este año, hasta el cisne, que es nuevo este año. ¡Ay, qué mono! Y bueno, los bolsos, las mochilas, son nuevas también este año. ¿Y a la hora de elegir qué tela vas a usar para algo? ¿Qué es lo que prioriza? Que tenga color, que sea colorido. Después, a la hora de combinarlo, muchas veces ni lo pienso. Pongo una tela con otra y casi todas quedan bien, pero que sea colorido es lo que más... No quiero telas apagadas ni telas que sean todo color. Todo estampado, puntitos, puntitos y cosas. Sí. Y a mí me han encantado las mochilas, la verdad. Desde que me recuerdan a los peces, que realmente los peces en el acuario están ahí como... Claro. Sí, es una mochila que, aunque parezca que puede ser infantil, también es algo que puede llevar un adulto tranquilamente. ¿Y qué tal este año? ¿Lo has pasado bien? Sí, sí, yo siempre acabo contenta. Aquí no he tenido ningún año de los cinco que he venido que haya dicho, ¡buah! Un chasco, no. No. De momento, bien. La gente le gusta, la gente se anima muchísimo, le atrae mucho el colorido y la verdad que son muchos clientes ya de muchos años que siguen viniendo. No, claro, si llevas cinco años aquí, está claro que siempre... Ya vienen fijos. Pues muchas gracias por tu tiempo y a disfrutar de la última tarde de la feria. Muchas gracias a ti. Gracias.